El body paint es el arte de pintar un cuerpo desnudo, dotándolo de formas y colores que expresen un motivo. Esta expresión corporal es una de las primeras y más originales formas de arte en la antigüedad. Significa tener que dibujar algo, a veces solamente lo podemos hacer con puro color, un juego de colores, un juego de formas, un juego de luces o incluso un solo color general. En el taller se maneja lo que viene siendo un poco de teoría de color y lo que viene siendo dibujo básico. Los alumnos de Luis Abraham Enrique Espineda logran a través de dicha técnica destacar la belleza del cuerpo de las modelos en todo su esplendor. Se busca eso también en el taller, que no solo nos quedemos en clases dentro del aula, sino que salgamos a hacer una especie como de trabajo de campo, es decir, salir a pintar a otros lados, participar en pasarelas, en eventos así como estos culturales. La mayoría de los alumnos que asiste al taller de body paint busca desarrollar la técnica corporal en mujeres embarazadas. El trato para una mujer embarazada es el mismo que una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una piel muy delicada, porque como el embarazo hace que la piel se extienda, entonces lo que hacemos es lo mismo. Únicamente que se manejan proporciones más grandes del material que nosotros utilizamos para curar la piel, para que el poro logre cerrarse correctamente y no afecte ahora sí alguna irritación o algo así. Mi esposa está embarazada y realmente me gustaría regalarle un dibujo, una pintura. Realmente por eso fue mi interés principalmente para entrar al taller. Los componentes, lo que se utiliza para crear las pinturas, la limpieza que debe llevar el cuerpo, el tipo de materiales. Que te cuesta hacer más correcciones, en cambio en un bastidor es más fácil hacer las correcciones. Pues hemos trabajado así como ahorita en espalda y en cuerpo así completo. El taller de bodypaint es exclusivo para mayores de edad debido a que se pintan cuerpos desnudos. Alfredo Gómez, 10 Noticias.